Las repercusiones han sacado la polémica ida a votar de la diputada Pamela Giles en donde se asegura que estén todos los canales de televisión en vivo para dar un mensaje, no solo hacer un llamado para votar por un candidato gobernador en específico, sino también para mandar un mensaje al presidente de la república. Espero que los canales de televisión estuviesen en vivo y en directo para emitir la siguiente opinión. ¿La tenemos? Ah, vamos a... Bueno, probablemente usted... No se puede. Ah, no podemos. No se llama, es que lo que pasa es que mira... Contemos eso, porque no podemos mostrar. Pero no se puede. Dame unos comentarios antes. No, pero tranquilo, mira, ¿por qué no se puede emitir? Porque ella hace públicamente un llamado a votar por una persona individualizada, con nombre y apellido, y por eso nosotros no lo podemos emitir, porque estamos todavía en horario en donde no se puede hacer campaña política por nadie. Exactamente. Por ley. Exactamente. Entonces no lo podemos emitir. Me imagino que usted ya lo vio a través de las redes sociales. Le llegó el video, ¿no? Le llegó el video, ya estamos todos al tanto de lo que fue y lo que dijo la diputada Giles. Ahora, esto causó repercusiones. Vamos a revisar las repercusiones y comentamos acá. Las declaraciones y acciones de Pamela Giles degradan la convivencia democrática y la unidad que debemos tener en un momento tan importante donde estamos acelerando una de las elecciones más importantes de los últimos 30 años. La polarización y claramente el populismo son dañinas para nuestra democracia y ciertamente el clima que instala Pamela Giles no es el clima que Chile espera. Espero que tenga el rechazo de todos los actores políticos y hoy día se requiere más unidad que nunca y hoy día los chilenos son los que hablan a través de su voto en la zona, no los políticos. Pero lo importante es entender que aquí tenemos una responsabilidad. Eso es lo más importante. ¿Lo tuvo la altura la diputada Pamela Giles? Mire, yo por supuesto no comparto los insultos. Yo puedo ser muy crítica de la gestión del presidente Sebastián Piñera, por supuesto. Pero no comparto el que se utilicen en nuestra democracia un lenguaje que sea descalificador, un lenguaje que sea, digamos, que escape totalmente a la convivencia que tenemos que tener entre chilenos y chilenas con las autoridades, con las personas, con la sociedad civil, etc. Mira, yo la verdad es que pienso lo mismo que Pamela Giles del presidente de la República si es que a él se refería. Sin embargo, no me atrevería a externalizarlo de la manera en que ella lo hizo. Creo que hay formas y formas de decir las cosas. Sin embargo, yo creo que gran parte de este país piensa que este presidente es un presidente que no se merece la legitimidad de los chilenos, que claramente es un asesino como Pinochet. Ella lo dijo muy claramente. Yo comparto esos dichos. Creo que lamentablemente estamos ante un gobierno que ha dejado mucho que desear. Las violaciones a los derechos humanos han sido una realidad. Hasta ahora están en la impunidad. ¿Esperan que haya sanciones contra la diputada a propósito de lo que ha ocurrido en la jornada de este sábado? Lo decía el ministro Belolio ayer. No tenemos tiempo para pensar en quienes hacen llamados al odio, a la violencia. Tenemos mucho tiempo para abocarnos a contribuir a que este país crea en el diálogo. Mucho tiempo para abocarnos a que la Convención Constitucional sea un éxito. Pero no hay tiempos algunos para las descalificaciones, para el odio. Así que creo firmemente que no vale ni siquiera la pena seguir refiriéndonos a este incidente. ¿Por qué Pamela Gilles se apropiara de la figura de Gladys Marín ayer? Mire, la verdad que Gladys Marín fue militante del Partido Comunista. Y yo no recuerdo nunca que haya en un debate político, en un debate político, ocupado términos como los que ocupa Pamela. Ahora, Gladys Marín claramente es una figura que le pertenece al pueblo de Chile. Un llamado respeto a la democracia. Ayer vimos una candidata que no solo ofendió, dijo Carabatos, promocionó a su pareja para ser electo, sino que además no cree en la democracia. Creo que hay que cuidar estos días. Estos días en que básicamente tenemos elecciones, el respeto por el otro, la tolerancia a lo distinto, la posibilidad de ponernos de acuerdo es vital. Vamos a redactar el camino o la hoja de ruta en los próximos 50 años que es la Constitución. Y cómo nos comportemos los políticos es determinante para cómo va a ser el país del futuro. No tratar de tener una pyme familiar a través de la política, tener ventajas personales a través de la política y hacer show para tener unos votos más cuando lo que necesitamos en general es responsabilidad, seriedad y sobre todo preocuparnos de los verdaderos rebeldes de este país. Que no son los que les ponen un micrófono y dicen Carabatos, sino los que se levantan todos los días para sacar su familia adelante, que hoy día se paran a votar cuando están en poblaciones tomadas por narcotraficantes. Amplias repercusiones ha tenido entonces desde todos los espectros, desde el senador Chaguán, la presidencial del Partido Socialista Paula Narváez, la diputada Carol Cariola, que adhiere de alguna manera a las palabras de Pamela Giles, de la diputada Pamela Giles, desde el gobierno también rechazaron esto, el alcalde Daniel Jaube, presidencial del Partido Comunista, el mismo Sebastián Sichel, todos rechazan un poco la forma, excepto la diputada Cariola, me llamó mucho la atención la manera en que la diputada Cariola apoyó la performance de Pamela Giles. Está claro, Partido Comunista y Pamela Giles, ambos, no vamos a decir que son los abanderados de la democracia, pero el Partido Comunista en general nos respeta... Pero ojo que Daniel Jaube rechazó los dichos de Pamela Giles. Nos respeta mucho la democracia. No, pero si lo apuráis un poquito a Jaube, en este minuto que va como candidato presidencial, si lo apuráis un poquito a decir, sí, miren, el fondo tiene razón y qué sé yo. Tratar primero de asesino a un presidente democrático y compararlo con un presidente en dictadura está fuera de contexto, es patético. O sea, en dictadura ella no podría haber hablado lo que habló, en primer lugar. O sea, no la habrían dejado hablar. Resulta que ella se transforma en jueza. Para eso están los tribunales, para saber si efectivamente el presidente... Mira, podemos decir todo del presidente. Yo soy un crítico del presidente, pero el presidente no es un violador de derechos humanos. O sea, él llamó a las comisiones de derechos humanos para que vienen a Chile. Entonces, ella está llena de mentiras y logra lo que quería lograr, que estemos hablando de ella. ¿Por qué? Porque ella es una estratega comunicacional como no hay nadie en la política. Primero se transforma en productor al decir, están todos al aire, están todos al aire, vamos directo, vamos directo. Pero como sabe que esa declaración no la puede hacer y la van a cortar, espera que estonteen todos en directo y se manda la declaración. Ordinaria, mentirosa, una declaración mentirosa, porque además dice una serie de cosas que son abiertamente mentiras. Cuando usted engaña a sus colegas periodistas, porque los engaña, al final de cuentas le hace un engaño, muchos de ellos se tienen que descolgar en el aire, porque perfectamente podrían multar a los canales por estar dando publicidad el día de las elecciones que se puede dar. Y finalmente logra lo que quería lograr, que estemos todos hablando de ella. Solo un punto, Checho, yo creo que la justicia dirá si el presidente Piñera es un asesino o no. No, a mí me gustan los hechos y los hechos hablan de que tras el estallido social hubo violaciones a los derechos humanos en nuestro país bajo el mandato del presidente Piñera. Después la justicia tendrá que hacer un trabajo para definir si es o no el responsable directamente de aquello. Pero en los hechos eso sucedió bajo el mandato del presidente Piñera. Sí, no, pero está bien, sí, mira, si nos vamos a entrar a una discusión que si es responsabilidad del presidente o no, que hubo, que ha habido violaciones a los derechos humanos, hubo y están ahí en los tribunales. Están documentadas. No, pero por cierto, y que se despeje y que los protocolos que se hicieron mal se corrijan y que paguen las culpas a los que violaron los derechos humanos. Pero esto no es una orden del presidente de la república, una violación sistemática de derechos humanos como ocurre en los países que ellos defienden. En los países que ellos defienden, que a ellos les gusta, eso sí que es violación sistemática de derechos humanos. La orden viene desde arriba. Acá, claro, los policías a lo mejor los desbordó este cuento y muchos de ellos han violado derechos humanos. Sí, pero más allá de ese punto, yo creo que... Pero culpar al presidente de asesino al cubo... Yo creo que se despega la justicia, yo creo que se despega la justicia, no es la distancia de nosotros definidos. Y para eso está la justicia, ella no se puede actuar como... Bueno, lo primero es que yo creo que si estuviéramos en Estados Unidos, probablemente las cadenas internacionales lo hicieron, las cadenas norteamericanas, quiero decir, lo hicieron con respecto a Trump. Cuando Trump expresaba discursos de odio o derechamente situaciones que estaban completamente erradas, dando datos falsos, no estoy diciendo este caso, sino que estoy diciendo lo que pasaba en Estados Unidos, salvo Fox News, simplemente las cadenas decidían no dar a conocer esas opiniones. Entonces, también es verdad que lo que pretende justamente la diputada no es solo que se hable de ella, sino que se hable de la persona a la que ella promueve, ¿no es cierto?, y que lo ha hecho durante todo el ejercicio de su campaña, en un momento donde está prohibido hacer propaganda electoral. Tanto así que no podemos emitir las declaraciones, no solo por el grueso calibre de sus palabras, en alusión al presidente Sebastián Piñera, porque ella no nombra al presidente Sebastián Piñera porque sabe que si lo hace, bueno, imagínate, te metes en un lío brutal. Pero por eso, o sea, si de mí dependiera, yo no estaría hablando de Pamela Giles en este minuto, pero ya que se pone el tema, solo señalar lo siguiente. Eso con respecto a la diputada, ¿logra el objetivo? Lo logra todo el mundo hablando de Pamela Giles. Segundo punto, respecto de si el presidente puede o no ser considerado, como ella dice, ¿no es cierto?, indirectamente, no lo menciona. Me parece más delicado lo que dice la diputada Carol Cariola, mucho más delicado, porque ella habla directamente del presidente y ella dice, yo soy de la idea de que él efectivamente es un asesino. Eso me parece mucho más delicado, o sea, creo que ahí la diputada se pasó cuatro poderlos al tiro, pero sobre todo por lo siguiente, porque es precisamente los tribunales, y en particular, con esta definición que ha hecho, presentación que ha hecho el juez, ex juez Baltasar Garzón, español, y otros abogados ante el Tribunal Penal Internacional, para querellarse en contra de Sebastián Piñera por su responsabilidad en los hechos que ocurrieron en el estallido, tras el estallido social, y por lo tanto ahí se verá, ¿no es cierto?, pero tú no puedes ex antes, ex ante, quiero decir... No te puedes transformar en jueza. No, pero por eso digo, entonces yo llamaría a un poquito, si bajemos dos grados al tiro, porque estamos en un momento sumamente importante, que es esta votación de hoy, entonces creo que contaminar la votación... Nos saca del foco. Nos saca del foco principal. Nos saca del foco de lo que de verdad es importante. Y creo que hay una responsabilidad política que la ha tenido, la tuvo en el pasado, más allá de lo que digas tú, Checho, pero el Partido Comunista durante estos 30 años de democracia, el Partido Comunista tuvo una tarea, digamos, y una labor que no fue precisamente de incendiar Chile, ¿no?, al revés. O sea, el Partido Comunista estuvo fuera del sistema político, se integra al sistema político a través de lo que fue, ¿no es cierto?, su participación en el gobierno de la presidenta Bachelet, en el gobierno de la nueva mayoría, lo que le permite volver, ¿no es cierto?, al sistema político luego de haber sido excluido durante todos los años de dictadura y todo lo que eso ocurrió. Ahora bien, ¿cuál es la participación que ha tenido el Partido Comunista en el último tiempo? Después del estallido social, yo diría que sí, efectivamente, ha habido un cambio, ha habido una vuelta de tuerca, una sensibilidad distinta, pero también coincido con lo que dices tú, Julita, en el sentido de que Daniel Jadwe hace un distingo. Daniel Jadwe es un candidato presidencial. De hecho, llegó a decir que tanto con la diputada Giles cuando ella no respeta a ninguno de los integrantes de la política y los trata todos en el mismo saco como miserable. Correcto. La separa aún respecto a la figura de lo que es la izquierda y la deja aislada como un ente por sí solo. Correcto. Y lo otro que quiero terminar de puntualizar es lo siguiente. Pamela Giles no se parece a Trump. ¿Por qué? Porque si bien tiene muchos aspectos relacionados con esta cosa, ¿no?, de hablarle a un electorado puntual, duro, los nietites, como ustedes quieran llamar, carece de un partido fuerte como el que sí tenía Donald Trump, ¿no es cierto?, que era el Partido Republicano. En este minuto, hasta ahora por lo menos, no conozco partido dentro del arco PC Frente Amplio que esté apoyando directamente a la diputada, salvo su propio partido, que es el Partido Humanista. Pero la estrategia comunicacional que ella usa es muy parecida a la estrategia comunicacional de Trump. Ella, académicamente, esa estrategia comunicacional se estudia. Y es justamente esa descalificar de sentirse un outsider de la política. Todos los demás son políticos, ella no es política. Y es una estrategia que hasta el momento a ella le ha dado resultados. Es la política mejor evaluada en el país. Eso es lo que a mí me hace ponerme pesimista con respecto al futuro. Porque cuando la gente le compra ese discurso, efectivamente... Pero reconozcamos algo ahí, porque para poder analizar el fenómeno de Pamela Giles y entender por qué llegó a ser el personaje público mejor evaluado, tiene que ver también con que ella conectó con una necesidad y le dio una solución. Buena, mala, horrible, pésima, a la mejor, ya. Porque además, Pamela Giles está en la disposición de vaciar las AFP. Sí, claro. Vaciar las AFP. Destruirla. Destruirla. Ella quiere destruirla. Por supuesto. Ella no está preocupada de la gente, ella está preocupada de destruir el modelo. O sea, el tema es el siguiente. El tema acá es cómo, evidentemente, conecta con ese... Porque, a ver, lo mismo que Trump, lo mismo que Bolsonaro. Claro, finalmente, estos personajes, ¿cuándo se hacen importantes para el análisis? Cuando logran adhesión. Entonces, esa adhesión la vamos a ver hoy día. En dependencia de cómo le vaya a su marido, a quien le puso todas las fichas durante el periodo de campaña. Vamos a ver cómo le va al Partido Humanista, ¿no es cierto?, en cada una de sus participaciones puntuales. Ahí vamos a ver cuánto pesa ese discurso, o si es más un discurso que se lleva básicamente en redes sociales. Yo le registe una cosa, que me corregiste esto a mí, y hacerte una contraopinión. Cuando tú me dices el Partido Comunista chileno y qué sé yo, yo no creo en las credenciales democráticas del Partido Comunista chileno, con todo respeto, cuando estamos en un proceso... Ellos hoy día se sienten dueños de este proceso. Recordemos que fueron los que no firmaron, igual que Pamela Giles, que dice, los políticos nos quieren robar nuestra constitución. Resulta que ella no votó por esta constitución. O sea, ella no votó por estar el 15 de noviembre. Ella no estuvo el 15 de noviembre en el acuerdo. En el acuerdo, para que se hiciera esta constitución. Lo mismo el Partido Comunista. Entonces, cuando el Partido Comunista invita a rodear a la constituyente, te pregunto, ¿qué tiene de democrático eso? Te comenté... Cuidado con el Partido Comunista. No, te comenté los últimos 30 años. Esto de estar con un pie en el Congreso y otro pie en la calle, a mí me parece democrático a medio. Más allá del Partido Comunista, me gustaría preguntarle a ustedes si creen que los dichos de Pamela Giles, de la diputada Giles, le van a cargar una sanción. ¿Deberían? ¿Deberían? Obvio, debería. Y a ejemplo de hacer... Porque además, piensa que el mayor delito que hace ella es hacer propaganda cuando está prohibido. O sea, ahí tiene que haber una multa de todas maneras. Porque ella no va a tener esa multa y otros sí la tendrían. Es una ventaja, además, es una ventaja política que ella saca al poder ella tener en cadena nacional todos los canales promoviendo a su célibe marido. Y... Sí, porque además ha prometido que si sale elegido... Que va a entregar la transmisión. Pero por supuesto no me la voy a perder, imagínate. Ya hay otro... La minna quería contraargumentar si debería... A ver, lo que yo trato de plantear es lo siguiente. Puede haber en estos techos distintas miradas respecto de cuál es el rol. Yo te comenté cuál es el rol que el Partido Comunista ha tenido o tuvo durante los 30 años fundamentales de democracia. Integrándose a un gobierno donde fue, yo te diría, más leal que incluso los partidos leales, comillas, a la presidenta de la República en ese momento, la presidenta Bachelet, ¿verdad? Entonces, lo que ha pasado después del estallido ha hecho que el Partido Comunista tenga un cambio, un giro en su forma probablemente de ejercer la política y eso también es discutible y podemos conversarlo. Solo te quería plantear respecto de lo que había sido ese comportamiento en los 30 años anteriores, digamos.